Hoy te veré Y comienzo a temblar al pensar que tal vez Obtendré, aunque sea una mirada tuya Hoy estaré a tu lado abrazándote en silencio Como siempre soñé, como lo imaginé Desde aquel momento en que vi tu imagen Desde aquel momento en que te amé El mismo momento que entregué mi corazón Y aunque tal vez seas inalcanzable Y aunque no me quieras yo estaré Siempre a tu lado amándote Hoy trataré de fingir ante todos que siempre seré Y estaré junto a ti como una gran amiga Hoy obtendré de tus ojos aquellas que me guían Para no desfallecer Y llevarte en mi bien Desde aquel momento en que vi tu imagen Desde aquel momento en que te amé El mismo momento en que entregué mi corazón Y aunque tal vez seas inalcanzable Y aunque no me quieras yo estaré Siempre a tu lado amándote Siempre a tu lado amándote Para no desfallecer Y aunque no desfallecer Llevarte en mi bien Desde aquel momento en que vi tu imagen Desde aquel momento en que te amé El mismo momento en que entregué mi corazón Y aunque tal vez seas inalcanzable Y aunque no me quieras yo estaré Siempre a tu lado amándote Siempre a tu lado amándote Y aunque tal vez seas en tu attention Sin embargo leитros ¡Qué酷 la vida! Con una gran amiga S SLORоду Gracias.